Más de 3.000 inmigrantes y refugiados han muerto en lo que va de este año. Al cruzar el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa, reportó la Organización Internacional para las Migraciones. La mayoría de las víctimas mortales ocurrieron en Italia con 2.803, seguido de España con 169 y Grecia con 61, precisó la Organización Internacional para las Migraciones, que además destaca que un total de 163.979 inmigrantes lograron arribar con vida a Europa, de los cuales 116.632 a territorio italiano. En su informe titulado Cuatro décadas de migración indocumentada a Europa por el Mediterráneo, la Organización Internacional subrayó que al menos 33.761 migrantes han perdido la vida o desaparecidos en el Mediterráneo en los últimos 17 años. El portavoz de la organización, Joel Millman, dijo en rueda de prensa que a pesar de que la cifra de fallecidos ha disminuido en 2017, el Mediterráneo sigue siendo una de las rutas más mortíferas del mundo. Indicó que 2017 es el año en el que se ha alcanzado el umbral de los 3.000 fallecidos por cuarto año consecutivo. Sin embargo, en 2016 se superó esa cifra desde el mes de julio y en 2015 y 2014 desde septiembre. Notimex.